Vámonos con los grupos de Mundial. Vámonos. Grupo A. Catá, Ocadó, Gales y... Gales y... Países Bajos. Yo pienso que pasa Gales y Países Bajos. Y aquí, el grupo B. B. D, sorry. Vámonos con el B. B. Minatera, Irán, Estados Unidos y el pechaje de Europa. Pechaje que van a jugar. Y grupo C. Argentina, Sabestuarita, México y Polonia. Yo pienso que pasa Argentina y México. Grupo D. Francia y el pechaje de Asia, Irán, Marca y Túnez. Yo pienso que pasa Irán, Marca y Francia y Irán, Marca. España y el pechaje de CONCACÁ. Y Amemanya y Japón. Yo pienso que pasa España y Amemanya. Grupo F. Y la Marca y la Marca y Los Vegas, Los Vegas y Canabá y Canabá y Marécos y Croacia. Yo pienso que pasa México y Canabá. Grupo G. Basil, Celia, Celia, Felia, Celia y... Y Suiza y Camarú. Yo pienso que pasa Brasil y Suecia. Suiza, sorry. Es Suiza. Grupo H. Focugal, Ghana, Uruguay y Corea. Yo pienso que pasa... Yo pienso, no sé, que estoy mal. Es más... Es... Es... Portugal y... Y Portugal y Uruguay. Esos son los que critican para mí. ¿Ok? Y ya. Esos son los que critican. Les veo por otro video. Y ya. Esos son los para mí que critican. Y... 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 Vamos a ver en México. Un poquito en México. Yo... El primer partido juega con... 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 El primer partido juega con... Con Polonia. Yo pienso que gana a Polonia. Yo pienso que gana a Polonia. Y después juega con Argentina. Yo pienso que... Que pasa con Argentina. Yo pienso que pasa. Yo pienso. Y... Y gana a... Y gana a... A... A Brasilita. Yo pienso que pasa con Argentina. Yo pienso. Yo pienso. No sé. Yo pienso. No sé. A ver qué pasa. Y... Yo voy a otro video. Y a ver qué pasa. Y... Yo pienso que Estados Unidos... Y ya. A ver qué pasa. A ver quién es Coca-Francia. Eh... El pensaje de Asia. Y Estados Unidos. El pensaje de Europa. Y... Y... Y España. El pensaje de Coca-Ca. Yo voy a otro video. Comparte el gusto. Y veo otro video. Y a ver qué pasa. Para el mundo ya está muy interesante. Para mí. El grupo de la muerte. Es... Grupo... El grupo de México. No, no, no. El grupo... Yo pienso que... B. El grupo D. O... O el grupo... O... O E. Que lo pongo a otro video. Bye, bye. Bye... S... Ola...